Este es un sueño que tenía no solamente los destinos, sino también los habitantes, tener un cuartel digno, con condiciones laborales, no solamente para los funcionarios, sino también para la gente que tenga que llegar a recibir nuestro servicio. Este es un cuartel de primer nivel que va a otorgar seguridad a las provincias de Punilla y Tata. La verdad es que al recorrerlo uno se da cuenta de una especial preocupación tanto por los funcionarios como por los recurrentes de la unidad. Y aquí tiene que ser bien atendida con una institución que es sumamente profesional, técnica y muy bien valorada por la ciudadanía.